La muerte de Sarmiento La muerte de Sarmiento ¿120? No ¿Cuánto? No Ni idea Si creo que falleció en 87, 88 1887, 88 ¿Algún querés responder? Estoy ocupado Ah, estás muy ocupado No, pero... Listo Y en 1888 fue cuando falleció y ahí saquen la cuenta Si no, si fue el baño ¿No eran? ¿Se cumplían? No ¿En San Juan, Murillo? Eh... ¿En San Juan, Murillo? Eh... No No me acuerdo No me acuerdo En Paraguay No, tampoco En Paraguay En Paraguay En Paraguay, en Paraguay Ajá Eh... Estoy andando con cosas en el trabajo, gente ¿Cuál es la muerte de Sarmiento? Eh... La Bebida tiene una escuela Pero no recuerdo el nombre, sinceramente No se ve ninguna escuela, chicas ¿Ustedes saben de alguna escuela que esté funcionando que haya fundado Sarmiento? No No, 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 no Si, la de la Manzana Jesuítica de Córdoba, creo Que después se convirtió en Universidad Nacional ¿Conoces alguna escuela que haya fundado que todavía esté funcionando? Santa Rosa Nuestra escuela normal Política Política No, no, no No recuerdo otra cosa Política Ay, ahí no me mataste Bueno Esa no te la puedo responder Primos, amigos, no sé Parientes Sé que era un pariente No sé cuál era la relación Las ideas no se matan Eh... Las ideas no se matan Las ideas no se matan Las ideas no se matan Eh... Las ideas no se matan ¡Gracias!